¡Bienvenido a este nuevo capítulo de Persona 5, Persona 4, Golden! ¿Somos? ¿O Tamón? Para The Speaks. Sí, de Premier Guy. ¡Tame el control! Ah, sí, perdón. No me grites. Toma la niña. Death all around you, death, death all around you. Parece que se ha olvidado por completo de este suceso tan espeluznante. Qué fácil, ¿no? Incluso las decoraciones tienen a sus hijos saliendo los pedos de mamá osa. ¿What? Ahí estaba. Había ositos. ¿Ya viste? Ah, sí, cierto. Ositos. Ahora patea a la niña. Premier. ¿Qué? No hay ninguna niña. ¡Tan, tan, tan! ¡Sí hay, güey! Calendario. Número 2. No memes. No memes, no memes. Debería volver a mi habitación. ¿Descansar? Ah, no me tuve ni que tocar la cama, güey. No, a veces te va automático. ¡Ah, perro! ¡Ayuda! ¡Ayuda! Oye, Oscar, el gruñón. ¿Estás bien? ¡Me has salvado! ¡Gracias! ¡Ah, sí, es verdad! ¡Es el año nuevo Pancho! ¡Parodias! ¡Por el gusto para el Pancho's Chance! ¡Hanamura Yuske! ¡Soy Yuske! ¡Yuske, no! ¡Yuske! ¡Soy Yuske Hanabura! ¡No, este sí es Yuske! ¡El otro era Yuske! ¡Ah, Yuske! ¡Sí, el otro era U! ¡Este es! ¡Soy Yuske Hanabura! ¡Un placer! Lo mismo digo, está bien, güey. ¿Tu bici está bien? ¿Estás bien? ¿Tu bici está bien, Misty? Sí, estoy bien. No y pedo. Parece que yo que está bien. Oye, ¿has oído del incidente de ayer? Había encontrado la presentadora colgada de una antena. Yo no escuché que era en un río, güey. ¿Qué pasó? Era una antena en un río, creo. ¿Es que ha sido una especie de advertencia de los dioses? ¿Es imposible que algo tan raro haya sido un accidente? No mames, que estoy en gíname mis aguas, güey. Puta madre. Ay, no sé, güey. Espero que tenga razón. ¿Ha sido hablar del amadísimo líder que nos llevará al planeta? ¡Felicidades! ¡Oh, no! Colgarse un cadáver en una azotea en un río. Es muy retorcido. La azotea en el río está acá ahora. Aunque matar ya está bien. ¡Mierda! ¡Llegaríamos tarde! ¿Te subes a mi moto, Bici? Esa no es una moto. ¿Mi tibuoso? Chierra un poco, pero no hay pedo. Súbete acá. No, quepo. Súbete. ¿Te subiste? No puedo creer, cupimos 13. ¡Cierra el pico, imbéciles! Son estudiantes de instituto, ¿verdad? No pueden callarse durante las clases. Es que no tienen dos dedos de frente. Tengo cinco. ¡No, pendeja! Mi trabajo consiste en perder mi valioso tiempo en enseñar filosofía a una panda de pendejos. Pai, así que se hizo su carrera, ¿verdad? Por eso, Pai, por acciones. Es el cuaderno equivocado. Otra vez no tenemos la clase correcta. Pues ya, soy tan chingón. De paso voy a corregir esas actitudes también. ¿Está bien, señor? ¿Se le atoró su diente de nuevo? Espérame. Ferniciosas. ¿Estás contentos? Sí. Y yo voy a hacer especialmente severo con cualquiera que hable sobre el asesinato. ¿Entendido? ¿Cómo lo hace su mamá? ¡Saca tu pinche libro, pendejo! No mames, mató a su mamá. A mordidas. Ah, ya tienes más. ¿Ah, no tienes que responder clases? En este no. Ay, qué bueno, güey. No, pero en este no. Después sí. Sí, verga. No te me acerques. Entonces, ¿ya te has acostumbrado a vivir aquí? Oh, no. Oh, no. Ah, es que no, les pedo, les pedo. O sea, llegaste hace poco, güey. Aquí no hay mucho que hacer en comparación a la Big City. Pero tiene algo que no hay en otros sitios. Ah, sí, ¿qué? Aire limpio, comida fresca, asesinatos. ¿Conoces la excursión de Tesla Can? Es el culo a la parrilla, tío. Si fuera algo especial, ¿eh? Y sí, es cola de res. Ya vi los anuncios. Culo, le decimos culo. Es como la vaca y el pollito en los traseros de cerdo. Ajá, sí, exacto. Es un sitio donde es bien barato el culo. ¿Quieres que vayamos? Hasta esta mañana, así que yo invito. ¿Y yo qué, eh? ¿No te disculpas? Mi TBT del juicio del dragón. Todo con mecos. Siempre apareces con señora de comida. Pinche gorda. ¿Qué te parece, Yukiko? ¿No crees que a nosotras también debería invitarnos? Ya te cambió la voz otra vez, amiga. Yo paso. No quiero engordar más. De todas formas, tengo que ayudar en la posada. Estás bien negada y sabrosa, mija. Oye, cálmate. Oye, Yukiko, ¿ya empezaste a platicar para llevar el negocio de tu familia? Nada de eso. Solo ayudo cuando hay mucho ajetreo. No, te diré el autamón. Bueno, ¿qué? ¿Por qué? Ya debería estar de camino. Es un chiste local. No entendí. Es local. Bien. También deberíamos irnos. Esta vieja no decide su voz. Espero que... Invito a dos personas, pero si te decides por la voz, mija. Y entonces solo fui yo y él. Sí. El Juan es... Zona de restaurantes. ¡Ay! Este es el sitio... Este es el sitio barato de que hablabas. Aquí no tienen carne a la parrilla. Esto no es culo. ¿Qué nos compraste? Sí, bueno, cuando te invitaste, pues te tuve que cambiar de planes, ¿verdad? Aún así no es motivo para llevarnos a tu casa. Oye, hija de su puta madre, esta es mi casa. No soy un vagabundo, creo. ¿Será vagabundo? Ah, sí, aún no te lo he dicho. Soy súper, mega rico. Vine aquí... Ah, no, vine aquí a otra ciudad hace unos seis meses. Este local acabo de abrir. Y, pues, le dijeron a mi papá, diríjalo, ¿no? Toda mi banda se mudó para... ¿Qué? Toma, esto es parte de la bienvenida del pueblo. Sudor en lata. ¿Por qué lo tomé? También te invito... Si hubiera que lo tomé, pero solo le está vendiendo el cielo. ¡Satonaca, a ti también te invito! Ah, qué buena onda. Sí, lo sé. ¡Kampai! ¿Qué es Kampai? Me rehúso a tomarle. De hecho, no le tomo. La conversación se ha animado hablando de cosas triviales. Este sitio abrió a solo medio año, pero no he venido mucho a la calle comercial desde entonces. Muchas tiendas han empezado a cerrar y... No, solo es culpa del junio, ¿verdad? Está gentrificando el junio. ¿Apoyamos la gentrificación, acaso? Otra vieja ahí. Esa es la Saki, güey. Discúlpame, ahorita vengo. ¿Quién es esa? No tiene novia, güey, velo. ¿Quién es esa? ¿Quién es, güey? Qué vergas. ¿Quién es, güey? Este es Saki Konishi. Su familia tiene una licorería en la calle comercial. Que parodiasle a todos los nombres japoneses, por favor. Ok, creo que trabaja aquí a tiempo parcial. Hola. ¿Qué onda, bata? Parece que estás así bien polvorienta. Hola, por fin tengo un descanso. ¡Puta madre, güey! ¿Por qué, güey? ¿Qué te cuentas, Hanna? ¿Traes a tus amigos para apoyar el negocio familiar? Señora, me está ofendiendo. O sea, aparte de las bromas, pues como que te deprimiste, morra. ¿Has pasado algo? ¿Macharon a mi mamá? Por favor, continúa la conversación. Por eso. Por favor, hazlo. Necesito que me digas algo. ¡No! ¡Continúa! Dime lo... ...vierga que me veo, por favor. No es nada, solo estoy un poco cansada. Ah, ya me habías espantado. Se salió el corazón ahorita. Mira, pues si quieres hablar, ya sabes que... ...para eso no está uno, ¿no? O sea... Yo... Estoy bien, pero gracias. Ay, ¿por qué me iría pronto del instituto ayer? Ah, ¿qué dijiste? Oye, ¿es ese el chico nuevo? O sea, es el Pancho. ¡Chale, güey! ¡Chico! ¡Bang! Te voy a panchar esta. Verga, ya me la bajó. ¿Eres el alumno nuevo? ¿Ya has oído hablar de mí? Tienes... Tiene que estar bien poder hablar con alguien de la gran ciudad, ¿no? No veo a Hanna juntarse mucho con los demás. ¡Cállate, florecitas! No tiene muchos amigues, así que espero que se lleven bien. Le rompes el corazón, te rompo a ti la cara. Hanna es un güey regular, a veces insoportable. Pero está aquí para usted. Tú dijiste que era buen tipo. Pero a veces es algo indiscreto, estúpido e inepto. Cuando empiezo a molestarte, tienes que decírselo a la cara. ¡Pendejo! ¡Pendejo! ¡Ah, sé culo a nosotros conmigo! Nada más que yo soy buena onda y soy de acá el amigo de todos los vatos y las moras. No mames, qué poca madre, güey. ¡Es un tío estupendo! ¡Qué poca madre! ¡Es un tío estupendo, güey! Lo sé, es broma. No se vale, se me se me da una lagrimita. ¡Esta pistola también es broma, eh! Ya, no hay que preocuparse por algo. No sé por qué te preocupas, pero por algo así, no. Bueno, mi descanso se termina. Me voy a trabajar. Hasta luego. ¡Sake Senpai! ¡Senpai! ¡Sake dice que sube pesado, pero ella está bien pinche gorda, güey! Tiene un hermano pequeño y me trata como él, güey. No me gusta. ¡Ah, Sake no quieres que te trate como un hermano, eh! ¡Ya lo pillo! ¡Ese es el problema! La hija de los dueños de una licorería y el hijo del encargado de una cadena invasora. ¡Es el amor prohibido! ¡Pinche Fuyoshi, güey! ¡Pinche vieja! ¡No es así, güey! ¡Ay, no! Bueno, sé cómo animar ese corazón enfermo de amor. Han oído hablar de... El canal de... ¡Qué verga está pasando, güey! Se supone que hay que mirar una tela apagada cuando den las doce de una noche de lluvia. Mientras miras tu propio reflejo, aparecerá otra persona en la pantalla. Y dicen que esa persona es tu alma gemela. Che, vieja, seguro me va a salir el horóscopo. Oigan, y si a mí me salió Elmo, ¿qué procede? ¡Pues le haces cosquillas y ya! Ya sabes lo que tienes que hacerle a Elmo, entonces. O abusas de él, no sé. Por un momento pensé que iba a tener sentido a esta biche pendeja. ¿Cómo puedes emocionarte tanto con una leyenda urbana para bichos niños? ¿Para niños, eh? ¿A poco no te la crees? ¡No mames, güey! ¿Qué pasa? Bueno, esta noche estará lloviendo, así que vamos a probarle. ¡Cómo sabes! ¡Ve el clima! ¡Está soleado! ¡Va a llover! ¡Puede tormenta! ¡No! ¿Qué tú no la pruebas esta, güey? No me ha contestado. Estoy intentando recordar cuando fue la última vez que... La última vez que oí algo tan pendejo. Cambiando de tema, ¿crees que... ¿Crees que la asignatura de ayer fue un incidente? ¿Qué opinas de los homicidios? ¿Y si el culpable sigue por ahí y se parece a mí? No es cierto, güey. ¡No, no, no! ¡Nolín! Debería... Deberías bromear sobre esas cosas. ¿Ahora quién es el crío? Solo digo que será mejor que lo prueben esta noche. ¡No mames, güey! Te juntaste con las personas equivocadas. Están de hueva. Yo antes solía ser una conejita hermosa. Pero la cirrosis me acabó. ¿La de allá atrás? Sí, la de allá atrás, güey. Dicen que puedes ver tu alma gemela. Tal vez debería probarlo esta noche. ¿Qué pasó, Premier? Es el otro güey y se fue. No hablamos con la pinche niña. Otra cena solas con Anaco. ¿Qué tienes en contra de la pinche niña? ¿Tu padre ha llamado? ¿No te preocupes, puntitos? Sí, güey, puntitos. Chinga a su madre, güey. No hablamos con ella. Da asco. ¡Ay, ya volvió! ¡Es un ratero! ¡Arriba las manos! ¡Puta madre! ¡Ya se la sabe! Menudo día. Dale la cartera, Pancho. Ya estoy aquí. Ha pasado algo, mi tracción estaba. Sigues oliendo pedos. ¿Puedes darme la cartera, niña? O me da algo más el niño. O me da algo más el niño, ¿eh? Y le pone la mano a Pancho. Lentamente levanta la mano, Anaco. Me tocó. Llegué hasta la otra vez. Ay, perdón. Es que... Tenía mucho trabajo. Así no nos vamos a poder grabar. Me vamos a dar la garganta de reír. ¿Me puedes prender la tele morra? Está prendida. Pon las noticias. Ok. Mi plaza Sésamo. ¡Plaza Sésamo! Ah, se fue a huelga, es cierto. A continuación, un detalle sobre el incidente en el brumoso pueblo de Inaba. El cadáver de la presentadora Mayumi Yamano fue encontrado colgado de una azotea de este pueblo rural, aislado. Casi dice Takataka. Se confirma que la señorita Yamano tenía una aventura con el... Con Taro Namatame, marido de la cantante... Misuzu Hiragi. 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 Es un informe actual. La señorita Yamano bla 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 bla. ¿Ah, no lo vas a leer todo? Es lo que acaba de decir. Pero acaba con tu propia interpretación de los eventos. La policía pretende investigar su relación e interrogar a cualquier empleado relacionado con él. Era el viejito güera y yo. A continuación, ofrecemos una entrevista exclusiva con la estudiante que encontró el cuerpo de la señorita Yamano. Me la robó este cabrón. No, es el otro, pero pues ya que... ¿Qué se te pasó por la cabeza al verla? ¿Sabías que estaba muerta? ¿Le viste la cara? ¿Le tocaste los pechos? Ah, cabrón. What the fuck? Creo que es Futaba. Bueno, la... Se aparece, ¿verdad? El pelo. La cara y la voz de la estudiante. No se distinguen bien, pero el pelo está idéntico. Tienes la impresión... Ah, que... ¿Te asusta el hecho de que asesinaran a alguien en un día de la niebla? ¿Te asusta tú tus pantalones? ¡No mames que la asesinaron! Ah, entonces, ¿viste algo sospechoso por aquí? No, la verdad. Sabemos que la encontraste tras salir del instituto antes de que el resto. Antes que el resto. ¿Tenías algún asunto que atender? ¿Alguna droga que vender? ¿Alguna prostitución que realizar? ¡Demonios lo sabe! ¿Demonios lo sé? Parece que el entusiasmo del periodista está dejando perpleja a la chica. Dejándote bien, te recuerda a Saki Konishi, la amiga de Josuke. Se ha producido una tragedia cerca de una calle comisita. ¡A qué huele su vagina! Muchos dueños de negocios están mostrando preocupación por la pérdida de clientes que los acarrea. ¿Ahora qué dijo este pendejo? Fue peor de lo que pensé, güey. ¿Qué dijo este pendejo? Necesito ponerlo en televisión nacional. El presentador gritó, aquí huele tu vagina. Cortaron, ¿y este güey a cuál? A la de la chava de la puerta. Ah, ya, 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 ya. Creo que habían dicho otra cosa. Es un caso muy extraño, ¿verdad? Quiero decir, colgar a alguien de una antena cabeza abajo. Tenemos una neurona, güey. Yo diría que es una advertencia. O una, no sé, güey. O una señal del culpable. Sí, pero hasta ahora nadie se ha responsabilizado del crimen. Yo puedo. Yo lo hago, si quieren. Yo me responsabilizo. Sin embargo, hemos recibido muchas llamadas falsas. La mano se cuando la estaban bajando. ¿Te comentarizó? ¿Soy yo? Ah, sí. Aún se desconoce la causa de la muerte. ¿Todavía no hay ningún sospechoso? ¿No le están cagando mucho? ¿El dinero de los contribuyentes es para una policía incapaz de averiguar si ha sido un accidente o un homicidio? ¿Qué va a ser un accidente? Ay, estos pendejos. Volveremos después de estos anuncios. ¡Campre, campre, chupacola! ¡Eh, joder! ¡Todos los días, dos días, agradecimiento al cliente! ¡Vengan y prueben nuestros productos! ¡Pete, pete! ¡Siempre! ¡Shh! ¡Supad día! ¡En el jode! ¡No me dejó ir! Espera, falta la niña. ¿Qué dijo, güey? ¡Every day is all right, June! ¿It's all right? Según yo, it's all right, o es sunrise. ¡In June, Sue! ¡Papá, me llevas un día al junes! ¿Mañana? ¿Eso durmió, güey? ¡No! ¡Te meto los palillos, eh! ¡Güey, sueña en Dragon Ball Z! Parece que está durmiendo. ¡Ah! ¡Jope! ¿Sí? ¡Ah, chido! Es la clave. ¿Quién dijo eso? ¿Qué amó usted? ¿Puedes orinarte en el güey? Dojime está durmiendo. Déjalo tranquilo. Vamos a grabar otra vez. Grabar siempre. ¡Ahí vamos con los guardados! Recuerda que has prometido comprobar si son ciertos los rumores sobre el canal de medianoche. Deberías comprobarlo en tu habitación. Vetele en tu habitación. Porque la niña no me va a dejar. ¿Por qué la veo de esta forma? Porque tiene que ser oscuras en la lluvia. ¿Cómo llueve fuera? Es casi medianoche. Es casi medianoche esto. Tu alma gemela aparece si observas una televisión en una noche de lluvia. La historia de Chie podría ser cierta. Capitán Wolf. ¡Ah! Me gustaría coger contigo, Estefan. ¡No mames, Estefan! ¡Ya te... ¡Ah! ¡Anime! ¡Power Rangers! ¡Sí, Power Rangers! Están fuera de mi ventana. ¡Ah! Me super senta ahí. Ah, como que me veo más alto, ¿no? La noche me hace ver muy bien. Menos chibi, ¿no? ¿Qué? La dualidad del hombre. Mira, si le cambias el perro al Pepe. Ajá. Ah, por eso no traigo lentes, güey. Me estoy alejando del Pepe. ¡Ah! A ver, mi amiga. No mames que sí me tocó Elmo. No. ¿Quién es, güey? Es aquí. ¿Sí? Ajá. ¿Tú eres? Yo soy tú. Tú eres yo. Adivina qué mocos tengo yo. Los míos lo sabe. Tú eres el que abre la puerta. ¡Ah! ¡Ah! ¿Huele a pedos? El pueblo lo está empezando a consumir. O sea, ponme una riaga. Ok, ya acabé de jalármela. ¿Qué pasó? Ponme la riaga, actor. No mames. Es un microondas. Por eso no funcionó. Al menos no fue Abelardo. ¡Ah! Ah, mamón. A ver, pon tu firma. Pancho. La niña del aro al reverso. Un aro reversa. ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay, déjame mi suerte! Dios mío. ¡Au! ¡Ah! ¿Estás bien? Te chupo el diablo. Ajá. Más o menos. Más o menos. Vamos. Ok. Hola, feminazas. Pues buenas noches. Pinche ruidoso con tu puta madre. Parece que Nanaco ha vuelto a su habitación. Que en la última isla que se den duro, güey. Decides que mañana hablará sobre ello con los demás. ¿Cuáles demás? Ah, no sé, güey. Tus amigos, ¿no? Cosas pasan y es bien. Es el 2011, dice. ¡Costa a tiempo! Echa para un lado. Chie se ha metido a la fuerza bajo el pará. ¡Qué la verga! Tenía uno, pero vi una peli de Kung Fu en la que usaban un paraguas para hacer unos movimientos flipantes. Y una vaca también peleaba con un güey. Y me lo cargué sin querer al intentar imitarlos. Ya me vine, güey. ¿Por cierto, viste eso? ¿El qué? Sí, eso de lo que hablamos ayer. ¡El canal de medianoche! ¡Ay, cómo extraño a Lucho! ¿Lucho Prime? No puede ser Lucho Prime, güey. Si no, tenemos Lucho en el 3. Sí, no, no, es otro Lucho. Nada, no importa. Lucho Junior. Yo te lo diré cuando estén los demás. Vamos a llegar tarde al instituto. ¡Qué la verga! Vienes muy cerca. Comiste frijoles, ¿verdad? Hazte para allá. Yo no como frijoles. Deja de olerme el culo. Decir esto va a sonar muy incómodo, pero estamos demasiado... Güey, se te avientan en chingas las putas. Bien, felicidades, ¿eh, Pancho? Yo mejor me doy prisa, así que me voy adelantando. Tú te metiste, estúpida. Una carrera, vamos. No voy a correr, güey, nada, yo me voy a caer. Te vas a resfriar. Está lloviendo aquí también, güey. Te vas a resfriar. Ay, sí, sí, tienes razón. Bien visto. Si me resfrio, podría pegarle al catarro a todos los demás y eso sería un rollo. Así que mejor me quedo contigo. ¿Y cómo? Muy bien, pues vamos. No me tosas, estúpida. Güey, qué pedo, qué pedo, pinche vieja loca. No, mamá, güey. Tómala, güey. No, pues. Profesora Sofue. Hola a todos, me llamo Químico Sofue. No sé cuántos saben de historia mundial, pero yo soy una experta. Primero, un poco sobre mí. Adoro usar el centro de Saori para buscar objetos y los romances me parecen lo mejor. La historia del mundo es como un romance magnífico. Es como un río que nace en el pasado y fluye al futuro. Espero que podamos disfrutar de su profundidad juntos. Ya que es mi primera clase, comenzaré con una pregunta sencilla. El nuevo Chanzama. Levantate, por favor. No mames que se llama Chanzama, no. El calendario occidental se basa en el Gregoriano, que se centra en la supuesta fecha de nacimiento de Jesucristo. ¿Cómo se le llama el año anterior al 1DC? ¿Cómo se llama, hijos? ¿1AC? ¿Menos 1DC? No, pendejo. ¿Cómo no hace? Ah, parece que lo has entendido. Si hiciéramos como en las matemáticas, 0DC sería la opción más evidente. Pero la historia es mucho más compleja. El calendario Gregoriano se basa en el calendario Juliano, que es anterior al concepto. Del ano de Julio. 5 puntos para tu casa, ¿eh? ¿Qué es anterior al concepto de 0 como número? Ah, chingada, estamos de Harry Potter, usted es transfóbica. No vamos a mencionar en esa franquicia de la mujer. ¿Usted es transfóbica? ¿Mujer puerca? No, no lo soy. Maldita. Por eso, cuando contamos hacia atrás, pasamos de 1DC a 1AC directamente. Y doy puntos porque se me hacen cagadísimos, no como el otro profesor. Espero que haya sido una buena introducción a la historia del mundo. Ya me dio sueño, profe. Ya me dio mucho sueño. Mañana. Ya. Bueno, menos largo. Suficiente que la clase. Y va a ser la misma voz. Tenemos una pinche neurona, güey. Se supone que representa una ejecución. Es muy retorcido. Ah, el máximo placer. Así es como se propone... Así es como nos proponemos el matrimonio en el pueblo. Claro que... Me han dicho que el cuerpo es contra una chica de te extraño. Llamada Shaki. ¿Qué es esta pinche? La mejor, güey. Hola. ¿Qué? Con no mames. Aprende a hablar. No es que... ¿Cómo llegas con alguien y le hablas así? No, es que sea muy importante. Este es un reto para ustedes, audiencia. Lleguen con sus mejores amigos y hagan... Hola. Hagan eso. Pero... Déjenme en los comentarios cómo fue la reacción de sus amigos. Bueno, allí en la tele y yo... Este vi a ti, güey. Como les digo. No importa. Te lo cuento más tarde. ¿Yosuke? ¿Has oído el rumor? Al parecer, Saki fue la que encontró el cadáver. Será por eso que la notaba tan deprimida o tan cabizbaja. Parece que hoy tampoco ha venido al instituto. Oye, Yukiko. ¿Hoy también vas a ayudar en la posada? Ahora mismo estamos desbordados. Lo siento. Adiós, no, bicho pelada. Soy yo. Parece que Yukiko está muy... Como que yo aprendo a leer a las mujeres, ¿no? Está muy estresada. Seguro que la están manchando. Manchando. Por cierto, viste... Eso anoche... No me gustan los payasos. Oh, no me... Oh, Dios. Dios mío. Saliste de la escuela de comedia bien cabrona. Bueno, Tsuki, pero... ¡Sí! Y vi a una chica. Ah, pinche chota. Pero... ¿Mi alma gemela es una chica? ¿Qué se supone que significa eso? Ahora sí que se ríe. Yo no capté. No capté. Ahora cuál fue. Ay, chíe. Eres lesbiana, mi amor. Pobrecita. No pude ver bien quién era, pero estoy segura de que era una chica. Tenía el pelo castaño y le llegaba a los hombros. Llevaba el uniforme de nuestro instituto y... Ah, chasera yo, güey. Es la misma persona que vi yo, güey. Pero no, sin tantos detalles. La imagen que yo veía era mucho más borrosa. Tendrán que pelear por su alma gemela. Espera, entonces tú también la viste. Oye, pinches bisexuales, güey. Tal vez tengan una relación poliamor. Ah, qué progresos somos. ¿Qué viva el poliamor? ¿Y vimos a la misma chica? ¿Quiere decir que tenemos a la misma alma gemela? Sipa la verga, güey. Entonces, ¿qué dices, Carlota? Ejecutaremos el plan esta noche. Ya había hablado con los animales de que así será. Oye, tú, güey, ¿lo viste? Ajá. Bla, 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 bla. Parece que todo... ¿Qué te pasa? Ya no eres... Ya no eres biche, el otro güey. D.G. D.G. Parece que todo el mundo es la misma persona. Chale, güey, ve su triple. Yo no. De hecho, sería cuátrople. Sí, incluimos a la verdad. ¿Y los cogemos a la misma morra? Pero aparte de las voces raras. ¿Qué es eso de que la tele se te metió, güey? ¿No estás cansado, güey? ¿No te echas una bota? ¿No? ¿Se puede aquí? Ajá, güey, pues toda la comida tiene, güey. Ah, por eso estamos así todos. Como sueño es bastante imaginativo. Está bien pendejo, güey. Me gusta lo que te quedaste del... Me gusta lo de que te quedaste atascado porque la tele era muy pequeña. Le da un toque realista. No. Si hubiera sido más grande... Ahora que lo dices, mis padres están pensando en comprar una tele más grande. Pinche niña de bar, güey. Las pantallas planas se llevan mucho y en día, güey. Recordemos que es el pasado. ¿Quieres que vayamos a verlas al salir este mes? Llegaron muchas cosas en la sección de electrónica. Sí, porfis. Mis padres no tienen ni papa de pantallas y necesito una grande para ver las pelis de Kung Fu. Es toda tu personalidad. Es tu personalidad. Es única, mija, pero... ¡WUTA! Pues levantas la falda, güey. Es WUATA. ¡WUTA! ¡WUTA! Perdón, creo que ahora exhibí el tampón. Tenemos unas bien grandes... ¡Sí, es que no, güey! Se regresa la voz. Tenemos unas enormes a la venta, tan grandes que podrían colarse con una persona adentro, güey. No te creen. Decide si era al Junes. ¡WUTA! León de electrónica de Junés. ¡Ay, no mames! Es como la nuestra. ¡Miren! ¡Es enorme! Eso dijo ella, güey. ¡Ah! ¡Qué cagado eres! Seguramente ganas bien en el club de comedia. ¡Y carísima! ¡Ay, mierda! ¿Quién puede permitirse eso? Limpieza en el pasillo 3, ¡ay, mierda! No sé, pues los millonarios. Sinceramente no vendemos muchas, pero... Por eso no hay dependientes por aquí, pues les vale verga. Entonces no merece la pena probarla. Bueno, por lo menos mirar es gratis. Comparte con la clase. Comparte con la clase. Es estúpido. Sí, ya sé, güey, pero compártelo. O sea... que he visto un vídeo sin poquete de ahí al lado. Pingüino, o sea... ¡Ah! 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 ¡Pingüino-chan! ¿Ejecutaremos el plan esta noche? Todo está listo. Hablé con mi contacto humano. ¡Ah! ¡Soldisca! ¡Está en una escuela! Siempre recuerda... ¡Oh! ¡Chin-chin! ¡Oh! ¡Shin-chite! ¡Ah! ¡Opaides! 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 ¡Mi plan será perfecto! ¡Nyapa! ¡Ah! ¡No se puede entrar! ¡Sabía! ¡Huevo, güey! ¡Ya lo logré! ¡Ah! ¡Eso demuestra que todo fue un sueño! Además, estas teles de pandera plana son tan finas que acabarían saliendo por otro lado, güey! ¡Vas para allá! ¿Qué estoy diciendo? ¡No sé, güey! ¡No sé! Bueno, Chie, ¿qué tipo de tela te quieres comprar? ¡Mis padres quieren una que sea barata! ¿Cuál me recomiendas? ¡Ah! ¡Como tú! ¡Qué vale! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Sabes que no puedo hacer eso? El capitalismo vive en mi interior. ¿Qué te parece de aquí? Es un monitor, pero está medio viejo, güey. Yo soy un erizo, hola. Tú vas a entrar, güey. ¡Ja, ja, ja! A ver... ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Ah, sí, Panchos! ¿Qué tipo de tele? ¡Ah, güey! ¿Qué pasa? Está entrando a la tele, güey. ¡Tásquete! ¡Su brazo está dentro de la tele, güey! ¡No mames! ¿Ese modelo es nuevo? ¿Es una función nueva? Esa es pendeja chien, güey. ¡No llevas a Daco! Ya le dije eso, güey. ¡No jodas! ¿De verdad se te ha metido la mano allá adentro? ¡Ah, güey! Esto no es real. Es como un truco de magia. ¿Se siente húmedo? Le entramos mucho a la mota, güey. ¿Se estás calientito? A ver, comparte cómo se siente. Ahora que lo dices, sí. ¿He dejado de ser virgen? ¿Cómo funciona? ¿Cuál es el secreto? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué está pasando? ¿La mano tiene virginidad? ¿Cuántas veces se la ha quitado? ¡Ay, güey! ¡Ay, no! ¡Oye, no! ¡Se me va a parar, güey! ¿Qué haces? ¡Madre mía! También se le paró a Chie. El clitorisí. ¡Pingüino San! ¡El plan se ha arruinado! Han descubierto cómo entrar a la tele. Han descubierto que pueden venir a nuestro universo y viceversa. ¿De qué hablas? Como que estás adentro, güey. Todo esto ya fuera. ¿Qué te refieres? ¿Estás viendo la vagina de Dios? ¡A chingar! ¿A qué? ¿No dijo eso? ¡Chie, loca! ¡Viste la vagina de Dios! ¡Chie, chie! ¡Está bien, miche loca, güey! ¿Cómo? ¿Qué te refieres con húmedo? ¿Qué está pasando? ¡Ay! ¡Me voy a humedecer yo! ¿Qué? ¿Te vas a mear en él? ¡Ah, tal vez, güey! ¡Me aguanté todo el día! ¡Ay, no he tenido oportunidad de ir a hacer... ¡Ay, yo no aguanto! ¡Ah! ¡Qué estupidez! ¡Mierda, los clientes vienen para acá y este güey está metido! ¿Qué? ¡Pero si tenemos un tío con la cabeza metida ahí en la vagina! ¿Qué hacemos? ¡Chie, en serio no sabes lo que es una vagina! ¡Se metieron todos! ¡Cazadores de canales! ¡Los padrinos mágicos! Llegamos a Dragon Ball. Yo iba a venir con algo más fino, como la dimensión desconocida. ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡El fino tú! ¡El fino furro con su extensor de penes! ¡Sí! ¡Ay, usted se va sobre la cartera, güey! ¡Eso es clásico! ¡Ve tus líneas, pendeja! ¡Ya no lo viste! ¡Está amarillo! ¿Qué es de este lugar? ¿Estamos dentro del junio? ¡No sé, güey! O sea, nos hemos quedado por la tele, de hecho... Estamos en la pipí. ¿Qué está pasando aquí? No sé, güey. ¿Nos besamos? ¿A quién le dices? ¿A los tres? Sí. ¡Va, güey! Beso triple para escapar. Oye, Chia, ¿te viste como que muy bishoyo? ¿Está muy bishoyo en general? ¿Entonces... ¿Seguimos vivos? ¡Oh, pendeja, estamos muertos! ¿Qué fue eso? ¡Sí sigo volviendo! ¿Ese fue tu oler? ¿Ve con un doctor? Creo que me he partido el culo en dos. ¿Quieren verlo? No. Oye, siempre está así, ¿eh? ¡Ah, no mames, güey! ¡Al fin lo tengo normal! Ya lo tenías así. ¿Cómo sabes? No me viste el culo. ¡Ay, Dios! ¿Qué pasa ahora? ¿Temiaste en toda la tele? ¡No, pendeja, mira! ¡Ay, verga! ¡Ay, chinga! ¿Esto es Televisa? ¿Eso es un pingüino? ¡Pingüino! Espera, 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 ya. ¿Sabes? Ya, ya, ya. ¿Han encontrado a la guarida? Muchas gracias por haberme... Vean sus nombres, por favor. Muchas gracias por apoyar. Sigue suscribiéndose, por favor. Y los demás miembros, aunque no aparezcan aquí, también los apreciamos mucho. Y nos vemos en el siguiente capítulo de Persona 4. ¡Persona 4, Golden! ¡Persona 4, Golden! ¡Uh! 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 ¡Uh!